En este punto de nuestro estudio vamos aquí al lado, al estudio B, donde ya se encuentra Ernesto Villegas, otro Villegas, pero esta vez uno muy, pero muy venezolano. Ernesto, anotábamos antes del inicio del programa dos momentos particulares de la transmisión oficial de este acuerdo histórico de la firma de la paz para Colombia. El momento en el que el jefe máximo de las FARC, Timoshenko, está hablando y aparece un avión de la Fuerza Aérea colombiana, pero también el otro momento cuando el presidente Santos habla y cantan los niños. Son casualidades, causalidades. ¿Cuál es tu análisis? Buenas noches. Patricia, un saludo a toda América Latina, un saludo al mundo entero, a la audiencia de Telesur. En efecto, comentábamos antes de esta transmisión esas incidencias que perfectamente pueden obedecer algunas descoordinaciones, pero también pueden contener un mensaje, particularmente el sobrevuelo de estos aviones militares cuando aún no había terminado su intervención. El líder de las FARC, el comandante Timoshenko, puede ser interpretado de diversas maneras. Una, la adhesión de las fuerzas militares de Colombia a este acuerdo de paz firmado el día de hoy y también el recuerdo de su presencia como factor en los días, meses y años por venir en Colombia. Así que es la voz del poderío militar colombiano que se expresó también en este acto y esperamos nosotros desde Venezuela, desde América Latina toda, que sea un día de paz, que estas incidencias, estos mensajes que podemos apreciar se traduzcan en la práctica, en la paz para Colombia, que es la paz para Venezuela y la paz para el resto de América Latina. Así es, Ernesto. Vamos entonces ahora de una vez con tus siete preguntas. Bien, amigas y amigos de América Latina y el mundo, sean todas y todos cordialmente bienvenidos a su espacio Siete Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy vamos a tratar, por supuesto, el tema del día, la paz en Colombia, la firma de estos acuerdos, el día de hoy en la ciudad de Cartagena y vamos a utilizar la experiencia previa. En El Salvador, República Hermana de Centroamérica, en el año 92 se firmaron acuerdos de paz que condujeron a la conversión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en una fuerza política que hoy, dos décadas después, ejerce el gobierno por la vía del voto popular en esa hermana nación centroamericana. Hoy estaremos conversando entonces con uno de sus líderes fundamentales, el comandante Ramiro Vázquez. Nombre oficial, José Luis Merino, pero la historia le reconoce su nombre de guerra, su nombre de batalla, que es el comandante Ramiro. Le damos la más cordial bienvenida a Siete Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. ¿Cómo está, Ramiro? Bien, Ernesto, de nuevo contento de podernos encontrar por esta vía y un abrazo para todos los latinoamericanos y los televidentes que siguen Telesur. Así es, le vemos flanqueado por el libertador Simón Bolívar y también por ese luchador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue Shafik Handal. No es gratuita la presencia de ambos en este espacio. Sí, efectivamente, los sueños de Bolívar, los sueños de Shafik, se están construyendo en El Salvador en este momento y, por supuesto, en América Latina. Particularmente ese acontecimiento extraordinario que hoy vivimos los latinoamericanos cuando se cierra la última herida sangrante de nuestro continente. Lo celebramos como todos los latinoamericanos. Bien, vamos a ahondar en la percepción que ustedes desde El Salvador y desde su experiencia como guerrilleros que encontraron el camino de las armas como vía para la expresión de un proyecto político y que también apostaron por la paz en su momento en El Salvador. Vamos a ahondar en los detalles de su experiencia y las lecciones que podríamos extraer a la luz de lo que está ocurriendo en la Colombia de hoy. Pero demos paso a la dinámica muy particular que tiene este programa, Ramiro. Ya le deben haber explicado. Aquí tenemos 10 preguntas previamente redactadas por este servidor. Usted solamente conoce un número que las distingue. Del 1 al 10, díganos sus seis primeras preguntas y la séptima pregunta la escogerá nuestra audiencia a través de las redes sociales de TeleSUR. De una vez, seis números, del 1 al 10. 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, y 10. Y 10. Perfecto. Entonces tenemos entre la 1, la 3, la 6 y la 9 la séptima pregunta que ha de escoger nuestra audiencia a través de las redes sociales de TeleSUR. Nosotros hacemos una muy breve pausa y venimos con el comandante guerrillero Ramiro Vázquez. José Luis Merino, uno de los líderes fundamentales del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Ya venimos. Bien, amigas y amigos, hoy en 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas tenemos un invitado que tiene dos nombres. Su nombre oficial con el que fue presentado, José Luis Merino. El nombre con el que le conoce la historia es Ramiro, Ramiro Vázquez, comandante del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, uno de sus líderes fundamentales, secretario de organización de este partido político, que hace unos 24 años protagonizó un episodio similar al que acabamos de ver que ocurrió en Colombia, la firma de la paz. Yo quisiera, antes de darle paso a la dinámica de este programa, que usted nos diga cómo se sintió, Ramiro, cuando vio la firma de la paz en Colombia, recordó de algún modo su propia experiencia, se le pareció, ¿qué sintió? Sí, por supuesto, Ernesto, se reviven nuestros recuerdos de aquel momento en el que los salvadoreños también escuchamos las órdenes de nuestros jefes, la guerra terminó, y lo vivimos con emoción porque sabemos por experiencia propia de que efectivamente caen las armas, caen los cañones, se suspenden los bombardeos, pero continúa la lucha. Y nos quedamos pensando que para nuestros hermanos colombianos, para nuestros compañeros de la FARC, el reto que ahora les viene es mucho más grande, requiere mucho más compromiso en un escenario más complejo de donde van saliendo ahora, que requiere mucho amor, que requiere mucha organización y hacer crecer los compromisos. Eso sentimos ahora cuando los vimos, y por supuesto que nos alegró mucho verlos llegar a este momento. En este momento, nosotros los hemos acompañado, les hemos dado nuestro calor, nuestra solidaridad, porque ellos lo hicieron así con nosotros en nuestro momento de la guerra. Aún cuando ellos estaban también viviendo su experiencia y su guerra, aquí en nuestras montañas, en nuestras lomas, combatieron también compañeros de Colombia, nos acompañaron en aquel momento difícil y eso hizo nacer entre nosotros una profunda amistad de muchos años y por supuesto con mucho cariño y mucho respeto. Nosotros sabemos que ellos inician hoy un capítulo nuevo en sus vidas que para cada combatiente, para cada guerrillero, para cada jefe, para cada comandante, significa un reto, y sin ninguna duda nuestros compañeros, nuestros hermanos lo van a saber enfrentar, poniendo en el centro siempre los intereses del pueblo colombiano. Precisamente, Ramiro, la primera pregunta de las seleccionadas por usted trata sobre ese punto. ¿Cuál ha sido la relación, si es que la ha habido, entre el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional y las FARC? Sí, primero que nada, durante los años 80 fuimos compañeros en todos los escenarios esos en el mundo en el que se hablaba de la solidaridad con nuestros pueblos que peleaban, que luchaban, que combatían, ¿verdad? Y en ese escenario tuvimos siempre con ellos una relación fraterna, donde nos encontráramos, en México, en Francia, en España, en Noruega, en Suecia, en todos los rincones del planeta, donde los pueblos expresaban su solidaridad por nuestras causas, donde se luchaba y se combatía con las armas de la mano, normalmente nos encontrábamos con ellos, cantábamos juntos en los mitines, en las concentraciones y vivíamos esa batalla. Así se fue construyendo un nivel de hermandad y de amistad. Conforme pasó el tiempo, y en el caso nuestro, llegaron los acuerdos de paz, llegaron la paz, los hermanos allá siguieron combatiendo, algunos de los compañeros que lucharon con nosotros regresaron a su tierra, y nuestro escenario cambió. Pero seguimos siendo hermanos y luchadores por la misma causa. Y así nosotros nos fuimos sintiendo comprometidos con ese proceso que se fue expresando, en que nosotros comenzamos a transmitirles a ellos nuestras experiencias, en aquellas experiencias que ellos fueron haciendo de construir su proceso que ha terminado este día. Entonces, ellos tuvieron siempre un enorme interés por conocer cómo se construyó, qué caminos se siguieron para llegar a aquel momento de los acuerdos de paz. Yo diría que quizás ha sido en este escenario nuestro mayor acercamiento. Y fuimos y conversamos con el compañero, con el comandante Marulanda, conversamos con el compañero Raúl Reyes, conversamos casi con todo el liderazgo de los hermanos, y se generó esa dinámica en la cual ellos se fueron interesando por este proceso, por este proceso de paz. Que daba lecciones, por supuesto, de cómo estructurar, de cómo desescalar la guerra, de cómo desescalar las fuerzas militares, que nos fueron permitiendo en ambos lados tener la confianza de que efectivamente avanzamos hacia un proceso de paz en el que se ponían en el centro los intereses del país, de todo el pueblo salvadoreño. Y no fue extraño que el primer encuentro mundial por la paz en Colombia se desarrolló en El Salvador. Y nosotros estuvimos presentes, y fue el fruto de esas primeras conversaciones con nuestros compañeros, ¿verdad? Y fuimos y acompañamos el segundo encuentro que fue en México y el tercer encuentro que fue en Nicaragua. De ahí nació el proceso del Caguán, por supuesto que lo celebramos y pasamos a expectativas, visitamos varias veces a los compañeros en ese escenario donde ellos estaban discutiendo su proceso. Desgraciadamente eso terminó por distintas causas, ¿verdad? Y después, en este nuevo escenario de este nuevo proceso, también los acompañamos tanto en conversaciones privadas como en conversaciones ya juntos, las dos partes, los compañeros de la FARC y la parte del gobierno colombiano, participamos contándoles nuestras experiencias en términos generales en el proceso de desmovilización de las fuerzas guerrilleras y por supuesto también en temas puntuales que allá en el proceso se estaban discutiendo y eran temas complicados y complejos en la mesa de discusión. Así es que este día nos sentimos tan identificados con los compañeros, tan felices, tan contentos como todos los colombianos. Y nosotros valoramos altamente lo que significa para nuestros pueblos, lo que significa para América Latina, como decía hace un minuto, cerrar esa última herida sangrante que quedaba en nuestros países. Sin ninguna duda, América Latina hoy va a tener más energía, un mejor ambiente para dedicarse a enfrentar los grandes y graves problemas sociales, económicos que viven nuestros pueblos. Por eso, con alegría, con entusiasmo, hemos visto esas imágenes que ustedes han estado transmitiendo, Ernesto, que Telesur ha estado transmitiendo y nos emociona, nos alegra mucho que ese proceso haya llegado a su final con esa firma y con esos actos tan lindos que hemos presenciado en la televisión. Ramiro, le voy a pedir brevedad en su respuesta porque tenemos muchas preguntas por formularle. La siguiente... De acuerdo. ...es esta. Correcto. Después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, pasaron 20 años y cuatro presidentes de derecha con una dolarización de la economía de por medio. ¿Ahora se expone Colombia a algo parecido? Nosotros decíamos, callaron las armas, callaron los cañones, pero la lucha continúa. Yo escuché hoy una frase del comandante Timoshenko que decía que la firma de los acuerdos de paz no significa que el socialismo y el capitalismo se van a deshacer a brazos o a besos. La lucha continúa, la batalla continúa y sin ninguna duda el pueblo colombiano que tiene una enorme experiencia en organización, en lucha, en movilización, que hoy va a tener más espacio porque va a haber más respeto a los derechos de los ciudadanos, va a fortalecer su lucha para demandar y exigir el respeto a sus derechos y a su libertad. El escenario cambia, el escenario es distinto, pero en el centro está la necesidad de seguir defendiendo los intereses genuinos de todos los colombianos. Aquí efectivamente tardamos 20 años, ¿verdad? 20 años que fueron de acumulación, que fueron de trabajo, que fueron de organización, que fueron de aprendizaje, de cómo desarrollar nuestras capacidades para enfrentarnos a esos grupos poderosos que controlaban todo. Nosotros queremos decir que con confianza de que nuestros hermanos colombianos, el pueblo colombiano va a encontrar los caminos necesarios para defender sus intereses. Y ojalá ellos no tengan que esperar los 20 años que a nosotros nos tocó que conducir la lucha desde la calle, para alcanzar al gobierno y poder con más energía, con más fuerza, dedicarnos a defender, a concretar, a construir los sueños de nuestra gente. Aún así, estando en el gobierno, seguimos enfrentando dificultades, seguimos enfrentando amenazas y hoy, por supuesto, enfrentamos esa enorme amenaza que hay en toda América Latina, ¿verdad? De quienes se han propuesto intentar detener el avance y la lucha de nuestros pueblos. Sin ninguna duda van a ser derrotados, ¿verdad? Lo de Brasil no lo van a poder volver a repartir en otro lado, ¿verdad? Y hemos aprendido de ustedes, de los hermanos venezolanos que se fajan, se plantan y luchan todos los días y no han permitido que los malos vuelvan a recuperar los privilegios que antes tenían. Aquí nosotros, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Y sin duda los compañeros colombianos van aprendiendo de estas lecciones, van también a encontrar la energía, la fuerza, las ideas de cómo defender sus sueños. Sobre ese punto, versa la siguiente pregunta, Ramiro. La Sala Constitucional de El Salvador lanzó un paquete de decisiones que obstruyen la gobernanza económica del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional y anulan parcialmente la amnistía asociada a los acuerdos de paz del año 92. Teóricamente, la jerarquía del Frente Faragundo Martí podría incluso ir a prisión. ¿Hasta qué punto peligran esos acuerdos de paz y el proceso de transformación revolucionaria en El Salvador? Sí, yo creo que los que concibieron en este momento la decisión de anular ese decreto de amnistía en aquel momento, en los años 90, fueron los que lo propusieron. Pero el escenario cambió, nosotros ganamos unas elecciones y llegamos al gobierno. Hoy lo desmontan, el decreto de amnistía, con la conciencia de que efectivamente, a pesar de que nosotros nos opusimos en el momento que eso se aprobó, en el camino sirvió para tranquilizar, para llevar un mensaje de tranquilidad a todos los sectores que habían participado en la guerra, particularmente desde los sectores de derecha y especialmente de las Fuerzas Armadas. que dicho de paso, nosotros lo hemos manifestado, son de los sectores que tuvieron que pagar los costos de la guerra, los costos de su participación en la guerra, como ejecutores. Nunca vimos que se sancionara a ninguno de los autores intelectuales de aquellas cosas que se hicieron durante la guerra. Pues hoy, cuando estos señores aprueban dejar sin efecto la amnistía, lo hacen con la intención de generar un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y este gobierno, ¿verdad? Porque le toca a este gobierno, por supuesto, ejecutar, poner en práctica las decisiones que se toman en la parte judicial. Así es que, efectivamente, ellos pretenden, ese es uno de los ejes con los cuales en el caso de El Salvador se quiere aplicar el concepto del golpe suave, ¿verdad? Ramiro, disculpe, Ramiro, tenemos muy poco tiempo ya de programa, ¿no? Porque hay varias preguntas, la séptima pregunta la escoge nuestra audiencia a través de las redes sociales de TeleSUR. Es correcto. Pero esta pregunta, para que me la responda muy brevemente, tiene que ver con lo que usted viene señalando. Cuéntenos, ¿cómo fue la reconciliación entre militares y guerrilleros en El Salvador? ¿Y cómo cree usted que será entre los militares y guerrilleros de Colombia? ¿Qué nos dice muy rápidamente? Sí, yo creo que, efectivamente, al principio hubo mucha desconfianza desde nuestra parte y, por supuesto, de la parte de ellos. Hubieron, en ese año que duró el proceso de nuestro desarme, hubieron muchas amenazas de asaltar los campamentos, de bombardear los campamentos, de rodear los campamentos, movimientos de fuerzas que nunca se determinó de dónde eran. Pero fuimos caminando, fuimos construyendo un escenario que nos permitió a ellos y a nosotros, a los militares y a los guerrilleros, construir ese escenario de confirmar, de defender los acuerdos de paz. Y ellos sintieron la tranquilidad en sus hogares, en sus familias, de no sentirse más amenazados. Y yo quiero destacar, en este país, en este proceso, no hubo una sola violación del cese de fuego. No volvió a haber ni un solo enfrentamiento, ni siquiera un amago o una cosa pequeña, ¿verdad? Hubieron asesinatos de dirigentes nuestros, pero que pudimos, tuvimos la capacidad de identificar que no se trataba de decisiones, sino de decisiones de un órgano, del Estado, sino de acciones de grupos desesperados que intentaban bloquear el acuerdo. Entonces, hoy, hoy, nosotros podemos decir, hemos construido una relación sana, fuerte, con las Fuerzas Armadas. Por supuesto, en esto incide todo lo que ha pasado en América Latina, lo que ha pasado en Venezuela, las relaciones entre el comandante Chávez, su pueblo y sus Fuerzas Armadas. Por supuesto que aquí se conoce experiencia y hay una relación, yo diría, de respeto, de acompañamiento, ¿verdad? Y de ayuda para intentar que cada uno de las instancias, de los instrumentos, cumpla su papel. Y aquí, las Fuerzas Armadas han sido hasta hoy defensoras y acompañantes del proceso de paz. Y desde estos siete años que el FMLN ha ganado el gobierno, en el primer gobierno y en este segundo gobierno, hemos contado con la cooperación, con la participación, con la presencia de sectores de las Fuerzas Armadas defendiendo esto. Yo creo que sin ninguna duda, cuando en el centro están los intereses de la nación, de la patria, los pueblos somos capaces de construir y fortalecer esas relaciones. Ramiro, respóndame con un sí o con un no la siguiente pregunta. ¿El fin de la guerra en El Salvador permitió que los sucesivos gobiernos redireccionaran los recursos invertidos en la guerra para la inversión social? ¿Sí o no? Es sí, pero tiene no también. Porque la verdad es que hubo una inversión internacional, ¿verdad? Muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Y hace falta complementarla con otra idea. Pero es sí, pero no. Fíjese, muy rápidamente, ya tenemos escogida la séptima pregunta por nuestra audiencia. Esta pregunta, que me la responde muy rápidamente, dice así. ¿Cómo se explica que estando el Frente Farabundo Martín en el gobierno, el expresidente Mauricio Funes, aliado de ustedes, haya tenido que solicitar asilo político en Nicaragua? En cuatro palabras. ¿Cómo se entiende eso? Continúa habiendo lucha de clases. Continúa desarrollándose el enfrentamiento en el cual ellos pretenden, las viejas fuerzas, los viejos grupos oligárquicos, quieren golpear ese sueño que se está construyendo en este país. Perfecto. Veamos cuál fue la pregunta escogida por nuestra audiencia como la séptima pregunta. Vea. La séptima es la numerada con el 6. ¿Cree usted que ante la firma de la paz en Colombia, Estados Unidos, cerrará o mantendrá abiertas sus bases militares en ese país? La lógica fuera, y que yo creo que los compañeros colombianos, el pueblo colombiano y América Latina, la lógica fuera que las cerraran, que las cerraran, para que les permitiera a los colombianos construir sus herramientas, construir su proceso y su camino a seguir, ¿verdad? Y yo quiero decir dos palabras. Realmente, en nuestro caso, los norteamericanos acompañaron aquel proceso de negociación. Y de lo que conocemos, también en este momento, en Colombia hay intereses norteamericanos que acompañan la negociación. Por supuesto, habrán y hay personajes que se han estado pronunciando atacando al presidente Obama por estar facilitando las negociaciones en Colombia, y que sin ninguna duda van a seguir intentando entorpecer este proceso. Bueno, Ramiro, le agradezco muchísimo. 30 segundos para un mensaje suyo a América Latina, a Colombia, a Venezuela, a los latinoamericanos. Bueno, hermanos, vamos a celebrar juntos la paz en Colombia, ¿verdad? Vamos a continuar luchando porque eso, los revolucionarios, los luchadores, los soñadores por la libertad, estamos condenados a luchar toda la vida. Y estamos dispuestos a hacerlo y vamos a seguirlo haciendo. Un abrazo, hermanos, para todos. Gracias, Ramiro. Un abrazo para usted también. Bueno, con esto, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Los esperamos en una nueva oportunidad, en 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias!